Hola que tal amigos de MondoXbox Hoy estamos con la versión final de Black Desert No es la beta, no es ni la primera versión que es la que estaba en el canal Ni una segunda beta que hicieron Vamos a ver como se ve este juego en 4K en su versión final Bueno antes que nada avisar de algo El juego está en inglés Tienen previsto añadirle más idiomas más adelante igual que añadirle más clases No es la última versión que existe en PC que está en castellano o en español Más información, se ha añadido una nueva versión a la tienda Que no estaba disponible para reservar Y estoy hablando de la versión más básica que cuesta 10€ Que es la que tengo yo, no tengo ni siquiera la de 30€ Esta es la lista de servidores iniciales Y como veis ahí a la derecha estarían las leyendas de lo que significaría cada uno de ellos De momento no lo especifican Pero hay incluso algunos restringidos Otros donde está este Siege War in Progreso Otros para crecer serían los de la experiencia Los que están con mantenimiento Los que son servidores de PvP Que según tengo entendido son todos Además podemos cambiar de servidor en cualquier momento Eso sí hay que esperar 15 minutos entre cambio y cambio Ya tenemos el menú de creación La otra vez dije sacerdote con sorceres Y sacerdote es hechicero Brujo, mago, berserker, ranger o warrior Esto para que veáis un poco las clases Yo digo van a añadir otros 4 más Esta es la que elegí en la beta Mira, me ha hecho gracia el lujo Bueno, el creador de personajes es espectacular como pocos Bueno, como tampoco es mi intención Aburriros con el tutorial Que es desde luego el que tenga ganas Es para darle caña Pues ya está Simplemente mostraros un poco el personaje El tutorial Y tirar para adelante Elegimos nuestro horóscopo Si queremos que se vea o no el casco Tipo de ropajes Incluso hacer una foto, retrato Imagino que será para compartir O para que sea O para que lo vean Podemos incluso registrar Pues en público Y a comentar Incluso nuestra historia Vamos a ver porque lo habrán metido Un buen pulido Desde la primera beta Que probé, me imagino Y a ver que tal se juega ahora Una lástima el idioma Creo que debería ser Una de las prioridades Que debería tener Un MMO Tener la traducción lista Y más cuando ya está creada Esto claramente es una cinemática Un vídeo Y aquí ya sí Estamos con nuestro personaje Se mueve realmente Muy bien ahora No tiene nada que ver Con la beta Que era tosco, tosco Los frames Digamos Iban un poco Mucho más fluido Por lo menos Estos primeros compases Tutorial No va a explicar Los movimientos Y bueno Tener algunas cosas Etcétera Mucho más pulido Más fluido Le han dado Le han dado caña Todos los que dicen Todos los que dicen Que son expertos ¿Qué podías hacer Con la misma ¿Qué podías hacer? No me vine aquí Solo No me haré No me haré No me haré No me haré No, no me haré 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 Y no me haré No me haré Lo que le he No me haré A la misma Ya sea Mucho más rápido que eso Debe ser Destiné voy a enseñaros el menú con todas las opciones que hay la guía de teclas para que realmente y rápidamente veamos todos los movimientos como están asignados al pad no tienen soporte para teclado o ratón me imagino que más adelante va a añadirán inventario y ya estoy viendo ahí los gráficos en 4K el audio opciones generales, invitaciones de party desafíos por si los queremos encender siempre los queremos tener apagados automáticamente para que nadie nos esté dando la tabarra retándonos incluso también las peticiones de intercambio opciones muy típicas de los MMO podemos activar o desactivar la vibración del mando invertir los analógicos todo tipo de incluso la zona muerta seleccionarla donde la queremos tener la sensibilidad las quests que nos van dando tutorial con las habilidades y como se realizan y las que nos irán dando según vayamos subiendo de nivel más o menos para ir viendo o ir poniéndonos bien en el largo de lo que vamos a ir obteniendo y ya está por ejemplo el nivel 56 nos hemos ido ahí hasta luego bueno muy útil este visor de habilidades para saber más o menos a qué tener no sé qué árbol vamos a ir desbloqueando vale también lo que nos va a dar la quest la recompensa cuando la completemos simplemente hablar con este hombre me gusta mucho el quest helper que nos marca ya en el suelo veis las diferentes flechas donde podríamos obtener estos bueno pues estos bichos vuestros nodos de enemigos y tenemos que acabar con 15 imps es un problema de de grindear y bueno prácticamente de jugar solo a este juego al final por lo que me comenta la gente que lleva un montón de tiempo jugando eso sí te puedes dedicar a hacer prácticamente lo que quieras no? de la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer desarrollar digamos tu profesión aquí dentro del juego tus habilidades o tu rol no? llevarlo a cabo no? 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 Están muy chetados también Los magos y los brujos Bueno, ya hemos completado la misión Vamos a ver aquí Primer logro, rookie Vamos a ver que no va a dar otra quest Vale, la princesa Venga, vamos por allá Luego podemos incluso hacernos con vehículos Que ya estoy viendo por ahí Algunos que van con la montura, etcétera Yo no tengo esas cosas Tengo la versión básica De momento Vale, en el tema de las cargas de texturas veo que les sigue pasando igual Aquí tenéis las figuras sin texturas Básicas Por eso muchas veces los juegos tienen tiempos de carga Porque tienen que terminar de cargar esas texturas Bueno, está bien enseñarlo, ¿no? También Para que veáis como Como se encuentra En qué estado se encuentra el mismo juego Venga, vamos a hacer alguna misión más Bueno, vamos a hablar con Duvain Lo bueno que tiene Ya lo digo El quest helper este Que no nos vamos a perder en ningún momento Este no es Este sí es Por cierto, quest completa Vamos a ver Porque nos van dando ya cositas Por aquí Strong Staff Vamos a ver los detalles All Staff Que tiene Pesa 5 Y este hace Daño de 6 a 10 Y este de 8 Voy a seleccionar este, claro, evidentemente Y mirad que de ropa no tenemos absolutamente nada Y luego estoy viendo aquí los candados justo Por aquí Que imagino que tendremos que ir comprando esas casillas, ¿no? Y nada, monturas no tenemos ni una todavía Bueno Más cosas también os voy a enseñar Mapa del mundo Con lo que tenemos más o menos descubierto ahora, ¿no? Y las ciudades y tal No tiene pinta que es grande de narices, ¿eh? Las pets, si tuviéramos pets El estado de la conquista Imagino que será por facciones Todo esto Y luego para invitar gente A la party Y bien sea de la guild O bien sea nuestra Lista de amigos que hayamos hecho en el juego Claro está O la lista de amigos de Xbox Que ya veis que también Se puede desde aquí Pues invitar, ¿no? Vamos a ver ¡Suscríbete! Me gusta también mucho lo del sistema de las esquivas. Está muy bien pensado. ¡Suscríbete! Y ahora ya se nos abren, bueno, diferentes objetivos. Tendríamos que cargarnos los árboles. Vencer también a los árboles inmaduros y los árboles ya maduros. Son los espíritus, los árboles, los jóvenes, los inmaduros y los maduros. Todo tipo de árbol. Esto ya es lo básico, no de cualquier enemigo. Así que de esto nos vamos a hartar, que es el equivalente a matar cerdos en el WoW. Me gusta, ya lo digo, el sistema de flechas al lado del personaje para ver los diferentes nodos de los enemigos. Está muy bien eso. Yo, tiene que confesar que no tengo ni idea de cómo manejar ni al personaje ni nada. Estoy investigando. O sea, no me he parado a ver las habilidades, luego habría que crearse una build, hacerse sus combos. Ya sabéis, la manera más efectiva de luchar con vuestro personaje. Lo bueno que tiene este juego es que siempre puedes probar y probar diferentes personajes y al final, porque lo que más te gusta es hacerlo tú mismo. Me ha gustado también mucho el sistema de familias, porque si veis encima de personaje está el nombre del canal, digamos, y luego justo debajo, pues el personaje. No sé, pero todos comparten el nombre principal. Buen apellido. Sí que sé que el botón principal de ataque es el gatillo derecho y el secundario me parece que es este RB. Y sí que he hecho falta un poquito quizás en pantalla mostrar al combo disponible, ¿no? En todo momento. ¡Gracias! ¡Hice! ¡Gracias! 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 Bueno, nos quedan árboles de los tochos y de los medianos, por lo que estoy viendo. No nos vamos a ir muy lejos porque ahora hay que volver. Ya nos quedan a más que los grandes. Aquí tenemos un par de ellos. ¡Gracias! 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 Y ya está. A entregar. Y aquí lo vamos a dejar. Es prácticamente lo que hizo la beta e incluso así nos vale para comparar cómo se veía en un principio y cómo se ve ahora juego. o como ha ganado su rendimiento. Nos envían a una nueva zona y ahí lo vamos a dejar ya. Porque seguramente nos dará una nueva quest, etc. Tenemos que reportar. Vamos a darle un poco más de tiempo. Ahora, para que cargue las texturas. Y aquí lo dejamos. Tienen que preguntar a soldados, etc. Lo bueno que tiene es que en cualquier momento desconectar nivel 12 ya. Y a darle, simplemente. Bueno, desconectar, cambiar de servidor, seleccionar a otro personaje, cambiar incluso de perfil. Acabamos y aunque no haga falta se va guardando prácticamente el juego cada pocos segundos. Pues la manera más sencilla, ¿no? Pues ya habéis visto Black Desert. De momento, el estado en el que se encuentra, no os preocupéis que añadirán el español, añadirán más clases. Le queda bastante todavía para llegar a la versión de PC y más que después le metieron el paquete de textura, lo mejoraron y tal. Pero es la versión que hay ahora mismo bastante más pulida que en sus betas. Nos vemos con más. Más juegos, más ejemplos, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!